Acá la falta sobre el jugador de Liverpool, es tiro libre, ya llevando la primera posibilidad de colocar la pelota dentro del área de Nacional para Liverpool. Lo va a hacer Martirena, de pierna derecha aparece Rodrigo Rivero, es lejano, es un tiro muy lejano. Van los zagueros, aparece Gastón Pérez, aparece Gonzalo Pérez Divo, Ignacio Rodríguez, Michael Cabrera. Va a ir el número 8 también Gonzalo Napoli, 0 a 0. Sobre los 5 minutos del primer tiempo, 20.000 espectadores en la noche del estadio centenario. El próximo fin de semana comienza el campeonato clausura de primera división. La orden de armas le dice, no se agarren, no, compliquemos, hay bar, hay tiro libre, se coloca en una larga carrera. El platinado es Martirena, va a darla el pitazo, si señores ahora aparece Martirena, remató, Rochete a rebote. ¡Gol! 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 Liverpool, Gonzalo Napoli, mirándole, dándole el primer gol a Liverpool en su primera llegada. El rebote de Rochete y Gonzalo Napoli, en un gol de fricción por encima del arquero de Nueva Palmira. Un buen remate desde lejos, el lateral derecho, que con la cuchilla fue hasta el fondo, de dándole el primer gol a Liverpool, Napoli. Liverpool 1, Nacional 0. Un bombazo de Martirena, que Rochete no consigue contener, da rebote. Fíjate, creo que el único jugador de Nacional que reacciona es Pagundes. El resto se duerme, tres jugadores de Liverpool van a buscar la pelota, Napoli llega mejor, acomoda bien y remata, tocándolo así un costado, para poner el 1 a 0 arriba de Liverpool, cuando Nacional manejaba la pelota mejor que el negre azul. Pero el bombazo de Martirena, que no pudo contener Rochete, y bueno, Liverpool se pone en ventaja. Vamos que vamos, el Fútbol País. Cándido, ya cruzando la mitad del campo, viene Cándido, va al envío sobre el área, saca Zamudio con el golpe de cabeza. Es lateral para Nacional, es lateral para Nacional, lo va a hacer Morales, esta es la última pelota del partido. Esta es la última pelota del partido, Tomes Lucas Morales para meter la pelota en el área. Noguera, Polenta, Giniotti, Romines en el área, Lentini le ha sido la gran figura, viene Morales con el lateral, va al cabezazo, va a sacar Liverpool con izquierdo, saca izquierdo, espera otra vez el lateral, va a ser lateral para Nacional. Claro, cada pelota que se va hacia afuera, no aparece nunca ninguna, no hay, no hay, ya estamos en tiempo cumplido, ya estamos en la adición, viene Morales, espera Cándido, lo ve a Polenta, viene Cándido, otro envío más sobre el área, va al cabezazo, Lentinelli, ahora sí Liverpool campeón. Y ahora sí se queda con el balón, Lentinelli, no va más, ya se coloca a la mitad del campo. El árbitro Matías de arma, Liverpool es campeón. Mira el reloj, se lleva el silbato a la boca. Liverpool campeón de la Supercopa, Liverpool le acaba de ganar a Nacional, un gol contra cero. Nacional acaba de perder la primera Copa oficial del año, Liverpool ha ganado. Vuelve a ser campeón Liverpool de la Supercopa del fútbol uruguayo. Los abrazos para el conjunto de Belvedere, que aguantó más de una hora con un jugador de menos. Aprovechando en el amanecer del partido un error, un descuido defensivo de Nacional, con un remate de Martirena, que fue una de las grandes figuras del conjunto de Jorge Bava. No reaccionaron los defensas y apareció Gonzalo Napoli. Y Nacional luego en el segundo tiempo buscó, pero sin contundencia, sin fútbol, sin claridad. En esta construcción de Ricardo Sielisky por ahora no termina de realizarse. Nacional sigue dejando dudas en el arranque del 2023. Termina dejando dudas en el arranque del 2023 en la defensa. Y Sielisky empieza a preocupar al Nacional de este año, esa es la verdad. Y Jorge Bava y este Liverpool, que hace años se ha acostumbrado a ganar copas, porque a más de 100 años para ganar la primera y ahora en los últimos años hay que decir que Liverpool se ha acostumbrado a ganar trofeos. Y esta es una nueva copa de la Super y vuelve a ganar la Nacional. Hace unos años fue el Maldonado y hoy fue en el Estadio Centenario. Da para ilusionarse otra vez con este Jorge Bava. Con dos equipos que juegan Copa Libertadores de América. Liverpool la jugará. Y el arranque 20-23 es soñado. Vaya si se vuelven a ilusionar. Liverpool es campeón. Le acaba de ganar a Nacional un gol contra cero. Segunda Supercopa para Liverpool 2020-2023. Y es el sexto título oficial para Liverpool. 1968 Torneo Relámpago Intermedio 2019-Supercopa 2020-Clausura 2020-Apertura 2022. Y ahora la Supercopa 2023. Para ser campeón, primero que nada, precisás una identidad deportiva. Liverpool la tiene. Para llevarte una copa, bueno, después de esa identidad vos tenés que nutrirla de buenos valores. Y los valores del negro y azul están claros. Hace rato que viene con una filosofía, desde hace muchísimo tiempo. Lo que tiene que ver con la búsqueda de un libreto futbolístico. Y además, además de eso, se respeta ese libreto en todas sus filas. Se respeta ese libreto en todas sus líneas. Y se sostiene esa identidad deportiva con un arquero que ataja cuando le obligan a atajar. Cuando le exigen para que se convierta en héroe de la película, aparece. Y si esa identidad deportiva se sostiene con laterales que van al ataque. Y uno de esos laterales que te daña de manera constante. Y Liverpool lo tiene, Federico Pereira. Y necesita volantes que sean veloces, dinámicos, que corten el juego y construyan. Y Liverpool lo tiene. Si hasta se dio el lujo, va a desacar a Rodrigo Rivero. Que era uno de los jugadores de mayor protagonismo en el partido. Y a la Medina, que con su velocidad siempre, pero siempre, provocaban el desequilibrio nacional. Y después parece a su 9 que sea útil, que compita con los zagueros. Pero que también que sea capaz de asociarse con su delantero. Y Malco Cabrera lo realizó. Liverpool jugó un partido interesantísimo. Inteligente en los momentos que tuvo que ser inteligente. Cuando debió retroceder porque estaba con 10 hombres. Cuando debió apelar, primero que nada, a la consistencia defensiva, a la protección. Y después, nunca renegó de las posibilidades de meter las transiciones rápidas. Ni estando en inforidad numérica, ni estando rodeado y agobiado por Nacional. Porque cuando salió, salió con entusiasmo y con más de 3 jugadores. ¿Y qué quieren que le diga? Nacional provocó, sí, el lucimiento del arquero Lentinelli. Nacional tuvo chances como para empatar el partido. Pero el negro azul también, como para ampliar el marcador y cerrarlo. Como el bombazo de Federico Pereira que pegó en el travesaño. Ganó Liverpool. Y como lo dijo Bertolini, es la segunda vez que le gana una final a Nacional. Otra vez le gana una final por la Supercopa. A Liverpool le costó muchísimo llegar a una distancia de conquista de títulos. Pero ahora que se siente cómodo, porque ya quebró esa racha negativa. Siempre está ahí, es la definición. Y de la misma manera que definió todo el año con Nacional en 2022, empieza en 2023 con una alegría. Y con un plantel bárbaro, ¿eh? Porque se le fueron jugadores, pero Bava eligió bien. Y dicen que trae dos jugadores más. Que Liverpool trae dos jugadores más, como para potenciarse. Todo el mundo cree que el campeonato está, uruguayo, entre Nacional y Peñarol. Ojo con estos muchachos, ¿eh? Que además tienen confianza. Y con esa confianza juegan cada uno de los partidos. Liverpool es justo campeón de la Supercopa. Bien por el negro azul. Bien por Bava. Escuchamos a Jorge Bava. Están en la selección.